Ante el necesario y responsable llamado de quedarse en casa, la sociedad mexicana está incrementando los riesgos de violencia hacia la mujer. Los números son fríos, son claros. 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas por su pareja. Más de 12 millones de mujeres han sido violentadas de forma extrema hasta llegar al feminicidio. Y de estos casos, 9 de cada 10 se han dado en algún momento al interior de los hogares, que es en donde estamos mandando a que se queden las familias. Ante esta nueva realidad, ¿qué están haciendo las autoridades? El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, los institutos municipales, están fortaleciendo, sí, pero políticas y acciones de una realidad ajena a la crisis y a la contingencia. Están haciendo llamados urgentes, que lamentablemente no tendrán mucho efecto, y están fortaleciendo una línea telefónica de denuncia. Imagínese usted, una mujer que en estos momentos quiere denunciar a su agresor, de viva voz, en el mismo cuarto, en la misma casa. Resulta imposible creerlo. Debemos ser más empáticos con las acciones. Conectar vía internet, que es la herramienta con la que contamos, a pesar de las limitantes en México y en Oaxaca. Es lo que tenemos en esta nueva realidad. Con un solo clic, conectar la denuncia, la activación del protocolo y el llamado a las autoridades. Utilizar internet para generar contenidos hacia los hombres de masculinidades positivas y hacia las mujeres para visibilizar sus derechos y darles a entender y a conocer estos nuevos protocolos. Seamos más empáticos y empáticas. Construyamos buenas noticias para Oaxaca.